Mediante la resolución 046 del 28 de febrero de 2022, se creó la medalla militar Simona Amaya como una iniciativa de las Fuerzas Militares de Colombia. En reconocimiento a las mujeres militares, que como esta heroína de la nación, que se enlistó en el ejército libertador, disfrazada de soldado y sacrificó su vida en la batalla del Cantano de Vargas, se destacan por sus reconocidas virtudes militares y en particular, para premiar y estimular a la mujer militar, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Significado de la medalla militar Simona Amaya. Franjas Púrpura. La divisa púrpura adoptada por las Fuerzas Militares de Colombia en diferentes condecoraciones y distinciones del Comando General, representa la conjunta y a su vez el alcance de la medalla militar Simona Amaya, el cual está orientado al personal femenino de oficiales y suboficiales en servicio activo de las Tres Fuerzas. Franja Rosa. Este color representa el amor, la entrega, feminidad y generosidad con el que sirven de forma integral a la nación las mujeres que integran las Fuerzas Militares de Colombia. Listones Blancos. Representa la paz de Colombia. Las mujeres son arquitectas y facilitadoras para su materialización. Besicapisis. Este símbolo hecho con dos círculos del mismo radio, los cuales se intercalan de tal manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro. En latín, la vejiga del pez, representa el cuerpo femenino y la dimensión maternal de las mujeres militares. Puntas de luz. Cada una de las puntas de luz hace alusión al destello del sol de Boyacá, el cual alumbró aquel 25 de julio de 1819, donde entregó su vida a la heroína Simona Amaya. Rosa roja. Esta flor hace referencia a cada uno de los nombres de las mujeres que portan el uniforme militar y hace memoria de todas aquellas mujeres que decidieron entregar su vida por la patria, al igual que la heroína Simona Amaya en la campaña libertadora. Retrato de Simona Amaya. Lleva sobre un besante en oro un óleo de la heroína Simona Amaya, quien lleva en su mano derecha la espada y en su mano izquierda la bandera de la libertad y de forma sobrepuesta la leyenda medalla militar Simona Amaya. Finalmente, en su reverso, lleva el escudo de armas del Comando General de las Fuerzas Militares. Fuerzas Militares de Colombia. La victoria es de todos.